Hola, buenas tardes mis queridos amigos creatubes, bienvenidos una vez más a este sub canal y bueno en esta oportunidad bienvenidos a esta su humilde cocina y les quiero enseñar como la tengo decorada con las manualidades que hemos realizado en la parte de aquí arriba te voy a dejar algunas de las tarjetitas de las manualidades que estás viendo y pues bueno en este video te voy a enseñar como pinté mi estufa quiero aclararles de principio que yo no soy ninguna experta en pintura pero la verdad es que el resultado me encantó si te sirve de algo mi video regálame un like, déjame un comentario ayúdame a compartir para que más personas puedan pintar su estufa y pues bueno chicos, si te gusta la idea, si te gusta lo que estás viendo pues ponte cómodo y que venga el video bueno chicos y chicas creatubers para empezar vamos a necesitar obviamente su estufa vean la mía está súper viejita y aquí le empecé por retirar la parte de atrás y los quemadores así como las parrillas y pues bueno aquí tengo una lija de grano grueso y voy a pasarla por todo a este lado de mi estufa ya que voy a quitar primero el brillo y segundo pues cualquier mugre o lo que pueda tener para que quede súper limpia para después pasar a pintar aquí voy a necesitar o vamos a necesitar periódico y esto va a ser para empapelar todo bueno aquí vamos a retirar primero las llaves o las manijas de las llaves y al periódico le vamos a poner cinta masking tape así como les estoy enseñando para posteriormente pegarla en la estufa para que no se nos manche lo que no vayamos a querer de ese tono aquí le voy a estar poniendo todo alrededor ya que nada más por la parte de acá arriba lo voy a pintar o le voy a poner una pintura en aerosol que esta pintura es especialmente para altas temperaturas la consiguen en una tienda de pinturas que es muy famosa aquí en México o si vives en otro lado pues me supongo la podrás encontrar en Walmart o en algún supermercado y pues bueno aquí ya lo tengo todo cubierto y después de haber lijado pues voy a limpiar todo el exceso que haya quedado de polvo para que no nos quede botada la pintura y nos quede un acabado súper bonito y pues una vez que hayamos terminado de limpiar aquí yo protegí mi pared poniéndole esta caja de cartón nada más la abrí y la sobrepuse para que no salpicara la pintura y ahora sí aquí les muestro la pintura que voy a utilizar y debemos de agitar vigorosamente de un minuto a minuto y medio y debemos de aplicar de derecha a izquierda o viceversa y a una distancia de 20 centímetros para que con esto te quede uniforme tu pintura y vamos a dejar secar entre capa y capa por 10 minutos aquí en esta parte deben de poner mucha atención chicos porque si ustedes no dejan secar o no limpian bien la superficie donde van a aplicar la pintura en aerosol pues les quedará grumoso o con manchas o escurrido y también es muy importante que agiten su pintura otra cosa muy importante es que aquí si ustedes se pueden dar cuenta hice unas bolitas de papel periódico y se las metí donde van los huecos de los quemadores y esto es para que no se nos lleguen a tapar y esto es para que no se nos llegue una vez que hayamos terminado dejaremos secar y una vez que esté seco voy a pasar un trapito nuevamente para limpiar cualquier residuo que haya dejado nuestra pintura para pasar la segunda mano y bueno chicas aquí ya voy a retirar lo que es el papel y vean como nos quedó de perfecto el pintado de la parte de arriba y pues dejaremos secar mientras vamos a pintar la parte de aquí abajo y pues aquí abajo lo que hice fue igual empapelar con periódico por adentro vean aquí le puse por todo alrededor y aquí por la parte de abajo le puse un papel periódico y aquí tapé lo que es el vidrio aquí en esta parte estoy lijando ya que mi estufa estaba un poco oxidada y pues después de lijar voy a limpiar igual con un trapito y ahora van a utilizar el color de su preferencia en mi caso es color rosa y pues vamos a pintar de la misma manera que la parte de arriba agitando vigorosamente nuestro spray y después pintando de derecha a izquierda en una aplicación uniforme y vean yo aquí como la estoy pintando y pues bueno chicos una vez que hayamos pintado vamos a retirar el papel que hayamos colocado y esto es súper fácil de hacer y vean qué bonito va a ir quedando nuestra estufa la verdad es un cambio súper radical aquí en la manija yo la verdad no la pinté porque no estaba para nada maltratada y pues me gustó el color tono blanco que ya tenía mi estufa lo que sí voy a hacer es retirarle lo que es la parte de hasta abajo de mi estufa y también la parte de atrás y bueno aquí le voy a estar retirando lo que es el periódico de adentro del horno y para que veamos cómo nos quedó pintado ahora lo que voy a hacer es limpiar la parte de acá arriba por si se le cayó alguna basurita y lo que voy a hacer es aplicarle un aerosol pero este va a ser nada más un esmalte acrílico para darle brillo a la pintura que le pusimos primero ya que queda de un tono mate y la verdad no me gustó entonces voy a aplicar de la misma manera aquí vamos a empezar a lijar lo que es la parte o el respaldo de nuestra estufa con una lija para quitar o para uniformar la pieza y también para quitarle el brillo para que pueda tener un mejor agarre la pintura acá lo que estoy haciendo es retirarle el polvillo de la pintura que raspamos y pues aquí voy a empezar a pintar nuevamente ya saben debemos de agitar nuestro aerosol de un minuto a dos minutos vigorosamente y después aplicarlo de derecha a izquierda con una distancia de aproximadamente 20 centímetros y así vamos a continuar pintando a esta pieza sí le di aproximadamente unas cuatro capas ya que me interesaba retirar o tapar la marca de la estufa y pues también voy a estar pintando lo que son las manijas de la estufa y pues también voy a estar pintando lo que son las manijas de la estufa bueno chicos y aquí en esta parte lo que hice fue hacerle un diseño más bien un letrero que dice una pizca de amor y un salerito y pues aquí voy a estar pintando con un barniz de uñas ya que yo no tenía pintura ni acrílica ni en aerosol y después voy a proteger con barniz transparente en aerosol y nos estará quedando algo así de hermoso y pues bueno chicas y chicos acá esta pieza es la pieza que va hasta abajo de la estufa es una puertita que va abajo del horno y pues vean lo maltrataba que estaba y ligé, limpié con un trapito después y ahora lo que estoy haciendo es pintarla con pintura acrílica en color blanco pero primero lo realicé con un pincel y después le pasé una esponjita a toquecitos y esto mismo lo realicé por dos veces y quedó realmente un efecto muy bonito y la pintura quedó súper bien fija este tipo de material lo podemos pintar así con pintura acrílica siempre y cuando su último paso sea protegerla con barniz transparente y pues bueno chicos acá yo esta pieza que es la agarradera o la jaladera la pinté en tono color rosa y pues acá voy a hacer la técnica de decopaje y esto lo voy a hacer con una fotocopia en videos anteriores ya les enseñé cómo realizarla pero no se trata de otra cosa más que sacar una copia de algún dibujo que vayamos a sacar del café internet y le vamos a poner por la parte de atrás cinta transparente y después la vamos a retirar así como les estoy mostrando esto es para que quede nuestra hoja vean así de delgadita y esto es por si no consiguen servilletas especiales para decopar y pues bueno aquí yo voy a retirar lo voy a ir cortando con mis dedos solo lo que es las rosas que es lo que me interesa y pues este dibujo lo voy a pegar aquí con pegamento para decopaje o también lo pueden pegar con pegamento blanco 70% y 30% de agua esto es para hacerlo un poquito más suelto y pues bueno así vamos a continuar y por encima de esta de este dibujo le vamos a poner otra capa ligera de pegamento y vamos a dejar secar para después ponerle una este una capa de barniz en aerosol igual transparente para que con esto quede protegido tanto la pintura acrílica que le pintamos primero como lo demás y pues bueno chicas y chicos ya no va lo que faltaba era colocar las piezas en su lugar y aquí está el resultado y acá esta piña que les enseño es la que les enseñé al comienzo solo que aquí la pinté en tono rosa con azul para que vaya a fuego con mi estufa y también esta jarrita que está por acá la realizamos en videos anteriores está realizada con vasos de sopa marucha y este jarrón también está en el canal este portacervito también les voy a dejar en la descripción del video los enlaces para que vayan a ver como lo realizamos así como el organizador que les voy a enseñar este es un organizador de verdura y pues bueno aquí vean como quedó nuestra estufa la parte de abajo es donde colocamos las flores acá este cuadrito que ven al fondo también lo realizamos cuando hicimos la decoración con limones solo que aquí nada más cambié la fotocopia por esta más vintage o más chaviche y pues bueno chicos y chicas acá vean como quedó de preciosa les enseño más a detalle lo que es la parte de abajo de la estufa y vean aquí las perillas este pues una la pinté en color azul y pues acá el cuadrito lo cambié para este lado acá está el letrero que realizamos vean que bonito se ve y que combinado y pues acá está lo demás y bueno amigos espero y les haya gustado este video si te es de gran ayuda por favor regalame un like si eres nuevo en mi canal suscríbete que es totalmente gratis y espero y actives la campanita y pues bueno no se pierdan futuros videos porque voy a estar pintando el refrigerador y pues bueno chicos conmigo será hasta la próxima bye bye ¡Bye!